Vamos a cambiar ahora de tema para hablar de información económica, pero que tiene que ver con nuestros vecinos. Y la inflación que ha llevado a los argentinos, lo sabíamos, a ahorrar en dólares. Pero algo está ocurriendo en el último tiempo, que se dio vuelta a esta situación en las últimas semanas, algunos dicen que incluso a comienzos de año, y empezaron a buscar ahora una vez más pesos. Los dólares los están cambiando por pesos. De eso queremos conversar con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad. Diego Portales, ¿cómo está Juan? Juan, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Cuéntenos, estamos revisando que hace ya varios años, desde 2018 parece que parte el ahorro de los argentinos en dólar, y ahora estamos viendo esta situación que llama la atención, ¿no? ¿Qué lo está llevando a vender o a cambiar, a transar sus dólares por peso argentino? Ya, en este caso simplemente esto refleja los efectos que se ha generado de la fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios en Argentina en el último tiempo, que ha llevado a que en la práctica las personas tengan que recurrir a sus ahorros en dólares para cambiar los dólares a pesos para poder solventar dichos gastos. Eventualmente en Argentina hoy tenemos una inflación interanual ya cercana al 290%, que eso ha drenado evidentemente los salarios reales. Y cuando vemos los salarios reales, que en últimas es el poder adquisitivo, vemos que el salario de los trabajadores formales en Argentina hoy está en torno a 628 mil pesos, según información, digamos, de estadísticas oficiales por parte de Argentina. Y mientras que el dato de febrero llega a este valor, en noviembre del año 2017 era de un millón de pesos y en mayo del 2013 era de un millón cien mil pesos. Quiere decir que en últimas ha habido constantemente en los últimos 10 años un deterioro muy fuerte del poder adquisitivo, que se ha profundizado a partir del mes de diciembre, explicado fundamentalmente por la fuerte depreciación del tipo de cambio y por la aceleración que hemos tenido en cuanto a la inflación en dicho país. ¿Cuántos argentinos están haciendo el cambio de sus ahorros de dólar a pasarlo a peso? Y uno se pregunta cuán real puede ser la cifra que conocemos, porque sabemos que además en Argentina el mercado negro de alguna manera funciona también de manera muy fuerte y presente en estas casas que cambian a otros valores del dólar. Claro, eventualmente en Argentina hay dos tipos de cambio, el tipo de cambio oficial que está en torno a 925 y el tipo de cambio blue que está en un valor relativamente mucho más alto y está en torno a 1250, 1300 y eventualmente hoy se ha gatillado una mayor diferencia entre esos dos tipos de cambio que posiblemente lleve a que en el mediano plazo Argentina se vea obligada otra vez a generar una fuerte depreciación del tipo de cambio. Ahora, lo lamentable de la situación es que eventualmente aquí es un reflejo del proceso de ajuste macroeconómico en Argentina que eventualmente era necesario. Ahora, aquí hay que considerar lo siguiente, Argentina es un proceso de ajuste muy muy fuerte donde va a llevar que este año la actividad económica tenga una caída de más de 3%, que tenga una caída del consumo privado, que tenga una caída de la inversión total, una caída del consumo público, pero al mismo tiempo eso va a reflejar que, en pocas palabras, la inflación tienda, digamos, vamos a aminorarse de aquí a los próximos meses de tal forma que en últimas se vuelvan a constituir ciertos equilibrios macroeconómicos que Argentina ha perdido desde hace mucho tiempo atrás. Aquí se notan, por ejemplo, los efectos en cuanto a la política fiscal de reducir el déficit fiscal y todo ese tipo de medidas sumado a la forma como se quita regulaciones en los precios, cómo se ha permitido la flexibilización de los precios de los servicios públicos, etcétera, la reducción de sus estudios, todo este, digamos, paquete de medidas al final del día genera esos efectos de caída, de poder adquisitivo, de incremento de inflación, pero eventualmente son medidas necesarias, porque eventualmente la situación económica argentina es tan compleja que necesitaba medidas de choque, pero lamentablemente en ese proceso hay un impacto importante en los salarios. Claro, y era además la dolarización una de las promesas de campaña que tenía el presidente Milley, y esto que estamos viendo entonces como parte de los efectos de lo que él quiso establecer o instaurar para hacer frente también a esta realidad. Realmente el tema de la dolarización de Argentina realmente era una medida relativamente asociada a una campaña política. En el fondo lo que Milley quiere como objetivo es que tanto el peso argentino como el dólar sean monedas de libre circulación en Argentina, es decir, que sean monedas de uso oficial, porque es claro, evidentemente una cosa es que tú tomes tus pesos y los cambias a dólares y ahorres en dólares, pero eventualmente tú no compras en dólares, tú compras en pesos. Claro. Pero eventualmente lo que quiere es que en cierto modo las dos monedas compitan. Ahora, lo que realmente Argentina necesita más que un proceso de dolarización es simplemente buscar la forma de reencontrar los equilibrios fundamentales, que esto es una parte de una política fiscal estable, es decir, reducir el déficit fiscal y por otra parte lograr una real independencia del Banco Central a través de una autonomía y que fundamentalmente el Banco Central no siga financiando el gasto público. Y todo eso va a redundar para que eventualmente el poder adquisitivo de la Argentina se vuelva a aumentar con el paso del tiempo y que la inflación se vaya reduciendo. Por lo tanto, eventualmente, la dolarización, claro que es un canal que se podría pensar, pero eventualmente no es el problema que tiene Argentina. El problema que tiene Argentina y que lo están solucionando en parte es el tema fiscal, por una parte, el tema de la autonomía del Banco Central, el financiamiento del Banco Central del gasto público y todo esto sumado a las medidas que han permitido abrir, digamos, reducir las trabas de las importaciones, de tratar de que haya una mayor flotación del tipo de cambio. Todo esto va en camino a que se resuelvan los problemas estructurales macroeconómicos de la economía argentina. Y eso me imagino que resulta, requiere más medidas, no solamente la que estamos viendo ahora. cuando, porque llevamos tanto tiempo, años, siguiendo con atención lo que pasa con la inflación en Argentina, con los precios que cambian muchas veces en un mismo día para un producto. Esta situación medio inestable, ¿qué más se puede hacer para que vaya cambiando con el transcurso, no sé, de lo que va de este año? Ya estamos llegando prácticamente a la mitad, 2024. Realmente, el 2024 va a ser el año más difícil para Argentina. Es decir, este año va a ser el año, el principal ajuste macroeconómico va a ser este año. Va a ser una situación muy difícil porque obviamente esto va a generar despontento social, va a generar incremento del desempleo, va a generar incremento de pobreza. Es decir, el shock macroeconómico es muy potente, es realmente muy brutal lo que está pasando actualmente en Argentina. Pero lamentablemente, Argentina era una economía literalmente enferma, desequilibrada, y eventualmente la única forma era generar un shock de terapia muy fuerte que tiene costos, lamentablemente. Pero eventualmente, cuando uno mira las expectativas, ya además de corto plazo, por ejemplo, la información de la OECD proyecta que Argentina va a volver a crecer para el año 2025, va a tener una inflación mucho menor respecto a la del año 2024, va a volver a crecer el consumo privado, en últimas va a haber una recuperación de la demanda. Por lo tanto, eventualmente, hoy estamos en el proceso de mayor complejidad de ajuste macroeconómico en la Argentina que si sale bien, sin lugar a dudas va a permitir que el país vuelva a retomar una senda de crecimiento por un crecimiento relativamente equilibrado. Porque obviamente no da lo mismo como se crece en una economía. Y Argentina lo que pasó fue que creció en gran parte asociada a un mundo de precios de commodities y también a mayor gasto público, mayor déficit fiscal y una distorsión de los precios relativos a través de gran cantidad de subsidios en todo un conjunto de bienes y servicios. Por lo tanto, el tema es que Argentina crezca, pero con unos precios mucho más flexibles, con un tipo de cambio más flexible que refleje realmente los movimientos de este mercado y eso tiene efectos positivos en su productividad. Pero esos eventos no los vamos a ver ahora en el 2024. En el 2024 estamos en el momento más fuerte del proceso que obviamente va a ser el costo que tiene que asumir la economía argentina toda vez que, insisto, venía de un proceso de desajuste macroeconómico muy potente en años previos. Muy bien. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por esta conversación con la mañana en vivo. Que estés muy bien. Buenos días, nos vemos. Ok, usted. Muchas gracias. Hasta luego.